Música 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 Con una baraja nueva Quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de caminar Tengo mi parte de caballos Para la revolución uno se llama el cobrero Tengo mi parte de caballos Sabría Quien es lo verde Si quieres que otro te goce Dime a Dios que me muera Ya con esta en mi despido Habría temprano Por eso aquí se acabaron cantando Canso de mucha Yo aleje Salud Salud Tengo tus ojos y me ves De ti no tienes Ni tu mirada no sabes Tiene caso Si no me amas Si no me amas es mejor que te traes Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma No eres la misma y me trazas Y marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Lo dijiste que No me duele perderte Me designaría olvidarte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Y puro mariachi Y puro mariachi ¡Alguna! ¡Saluditos con pobretos! ¡Saludita viejón! ¡Saluditos con pobretos! ¡Saludita viejón! Sab ceñales Ezreal Si eres igual No eres la misma y me tratas mal Ya tres mil Dios te podría jurar Cuantos te quise y te quiero Todo de mí dirá Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Pero sin marcha atrás, porque ese día voy a andar Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me diste creer Como me duele perderte, de resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones La fiesta va a comenzar a dormir esos muñecones ¡Gracias! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para quedarnos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos los dos Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor ¡Gracias! 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 Ahí quedó esta bonita... ¡Gracias! 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 No hay consuma, me ha lembrado por sus encantos Que es tan bonita Yo me voy a hablar de amor, que es una ala de lujer Que puedo dejar que un poquito, un poquito te lo volcan Que el fuego del amor, que puedo dejar Es mejor si me piensas, les llamamos Te estoy diciendo que donde pidan, atienden primero ahí lo que yo siento Si quieres llevar que esos dos alzinos macho No, es que no veía a Chol ¿Cómo? ¿Cuándo has falta? No, cárgate tú, no sé cuánto vas a llevar No, ya de que no pasé Es que si me he hecho Dijo a la señora que poquito Que preferite que si quieren más Se le sirve, que porque hay niños Y luego no Ah, vamos a hacer otra no la que les sirve Que chuloso Sí, gracias 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 Ah, chito ya no, muchas gracias Pues para que te estamos como obra Voy a hacer como obra, mami Finiste a trabajar Que tolga mi, que ese va Ah no se va Es que ahora con el otro Que me siga la tumbora Que me toquen el excelente Que los toquen los peligros Yo soy un buen bonito para que veas los hechos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, goleño! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! En este morado, pero del sol ya la rejo Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Porque si me salgo en radio, no me voy a leer la mano a la muerte La alegría, ya me mando amor a Dios Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Todos vivís en enero, de grito pero con suerte La alegría, ya me mando amor a Dios Todos vivís en enero, de grito pero con suerte En este morado, donde se rompen las olas Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Todos vivís en enero, de grito pero con suerte En este morado, donde se rompen las olas Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Todos vivís en enero, de grito pero con suerte Gracias.